El origen es la respiración, no la intención. El origen es la respiración, no la respiración, no la respiración, no la respiración. La máscara es algo que pones entre lo que sucede y tú. Es como lanzarte a la piscina si sabes ir piscina. Un laboratorio gigante de un MBO. Los entornos conducidos así nos regalan un poquito más de libertad. El origen es la respiración, no la respiración, no la respiración. El origen es la respiración, no la respiración, no la respiración. El origen es la respiración, no la respiración, no la respiración. El origen es la respiración, no la respiración. El origen es la respiración, no la respiración. El origen es la respiración, no la respiración.